Hace unos días por Instagram vi que nuestros amigos de Telescopio Manía habían trabajado en la edición de un nuevo libro. Este nuevo libro se trata de la guía de los catálogos Messier y Calwell, guía de campo. Y contacté con David de Telescopio Manía y le propuse que me pasara el contacto del autor para poder entrevistarlo, ya que me pareció un libro muy interesante para todo el que empieza. Y es un gran catálogo donde tenemos una gran cantidad de objetos que nos pueden servir de referencia. Así que hoy lo tenemos aquí. Sin más dilación empezamos. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Pues muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros al autor de este fantástico libro del que hablaremos hoy. Con todos nosotros está Joan Manuel Bullón y la Huerta. Juan Manuel, bienvenido a AstroTivisa y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Hola, gracias a ti también, un placer. Un placer es nuestro. Pues te haré una pequeña presentación de ti, Joan Manuel. Si me equivoco, ya sabes, cualquier cosa me puedes rectificar. Eres nativo de Valencia, eres agente medioambiental y eres uno de los astrónomos amateur con más tiempo en activo. Por lo que he leído de tu historia, casi lo llevas en la sangre. Desde que naciste ya tirabas para arriba. Sí, bueno, en mi partido de bautizo pone que nací a las 4 de la madrugada. Me imagino que algo influirá. Tocaba. Fuiste presidente... Sí, dime, dime. Bueno, para seguir, como quieras. Puedes interrumpir cuando quieras. Simplemente decía, fuiste presidente de la Asociación Valencia de Astronomía, fundaste el Centro Astronómico del Alto Turia en Aras de los Olmos, en Valencia. Eres presidente de Astro Aras, desde su fundación, en 2017. Y eres miembro en activo de la Asociación Self-Osc y has desarrollado una campaña en defensa del cielo nocturno, a la que has denominado Horizontes Perdidos vs Cielos Oscuros. De todo esto hablaremos. Eres autor del libro Crónica de los Eclipses, del editorial Espacios Abiertos en 2006, y del nuevo catálogo Messier, del editorial Marcombo en 2017, y colaborador editor de la revista Astronomía, entre otras publicaciones, aparte de las ediciones anteriores de la que veremos hoy, que es la guía de campo de los catálogos Messier y Caldwell. ¿Correcto todo esto, Joan Ma? Correcto, correcto. Muy bien. Muy bien. Bueno, Joan Ma nos tiene presentado una presentación muy extensa y muy completa, a la cual no va a dejar indiferente a nadie, porque la he visto, así que no os vayáis. Y debo decirte, Joan Ma, que normalmente cuando hago una entrevista, antes cuelgo una historia en Instagram para que los usuarios de Instagram, los suscriptores, puedan hacer llegar sus preguntas para el entrevistado. Y en este caso, como no podía ser de otra manera, hemos recibido algunas preguntas. Para empezar a conocer un poco más de ti antes de la presentación, te haría un par de preguntas, y de algunos suscriptores, si te parece. ¿Quieres introducir algo que me parece que antes sabías, ibas a decir algo más, cuando hablábamos de las cuatro de la madrugada que naciste tú? No sé si ha quedado algo ahí. Bueno, la verdad es que no, no. En realidad eso fue un descubrimiento casual, porque yo no sabía ni cuándo, ni a qué hora nací, ni nada. Solo sé que nací en Valencia Ciudad, donde nacíamos todos los de nuestra generación. Ya no nacíamos en las casas, ya empezábamos a nacer en los hospitales. Estábamos hablando de los años 60. De hecho, mi hermano mayor, que apenas me llevaba 5 años, él sí que nació en casa. Pero a mí ya me llevaron al hospital, igual que yo he llevado a mi hijo, claro. Entonces, bueno, es una cosa interesante, porque de aquel lugar, no sé más que hoy en día, pues ya no existe. Era un hospital y, bueno, es anecdótico, porque en realidad nacer es una cosa casi accidental, ¿no? No lo hemos elegido ni dónde lo elegimos, ni cómo hemos de ser, pero sí que está claro una cosa. Si algo marca el destino de las personas, pues empieza desde el momento que nace. Entonces, nacer en Valencia para mí ha sido un orgullo, un honor, por decirlo más claro. Y, por otro lado, pues nacer a las 4 de la madrugada, pues es algo también significativo. Algo significará. Algo que irá a decir. Fantástico. Pues mira, Joanma, la primera pregunta de Daniel Arenas y Joan Végez. Es una pregunta sí mix compartida. ¿Cuándo y cómo empezó tu interés o afición por la astronomía? Bueno, pues no me cabe la menor duda que fue por influencia de la época en que nací, que fue en los años 60. Hay que tener en cuenta que en el año 57, 58, fue enviado al espacio el primer satélite. Además, no se quedó en la Tierra. Se farcó rumbo a los confines del universo, que fue la sonda Pallonet. Luego también tuvimos los primeros vuelos espaciales a principios de los 60, como fue la primera vez que dos seres humanos salieron en el espacio. Yuri Gagarin por un lado y Valentina Tereskova por otro. Lo cual pues marcaba que, en fin, el ser humano, a partir de las grandes potencias como fue Rusia y Estados Unidos, empezaron a competir por la llegada al universo. Todo eso nos influyó, de tal forma que la juventud de aquel entonces, aunque no teníamos televisión ni nada, sí que es cierto que nos llegaban los amantes de la tecnología. Es decir, todos habéis jugado de pequeños a los cromos, a coleccionar cromos, álbumes de cromos, etc. Pero bueno, yo en aquella época me dediqué a coleccionar la llegada del hombre a la luna. Y, como no, pues todo eso despertaba mi interés por la astronautica, básicamente. Luego también series de televisión como Viaja a las estrellas. Actualmente conocido como Star Trek, en inglés. Pues evidentemente, pues también influyó muchísimo ver a esas personas humanas y extraterrestres que viajaban juntos a lo largo del espacio y descubrían planetas y lugares y civilizaciones, etc., pues también motivó mi curiosidad. ¿Por qué no podíamos viajar al espacio en los años 60 más allá de la luna? Pues bueno, siempre ha sido algo que he ido buscando con cierta pasión. De hecho, mi primera ilusión, antes que ser defensor de la naturaleza como lo sé yo ahora, pues ser astronauta. Yo quise ser astronauta, ¿por qué no? Inspirado en todo aquello. La mejor forma de viajar era hacerse astronauta, pero claro, era imposible, siendo un chiquillo, pues poder salir al espacio. Entonces me dediqué a observar lo que contemplaba en el universo. La forma más inmediata fue desde el pueblo de mi madre, un pueblo que está a 50 kilómetros de Valencia, que se llama Alosa, el cual, pues desde allí pude ver un cielo prístino. No me planteaba el tema de la contaminación lumínica porque en aquel entonces era casi inexistente. Entonces todo eso me motivó a observar el cielo y a registrarlo en unos pliegos de papel. Todo lo que veía en el cielo lo dibujaba, lo interpretaba y lo guardaba, como siempre solemos coleccionar. Sí que tengo un testimonio de mi historia particular, que fue que en el año en que murió Franco, es decir, hacia 1975, elaboré todo un dibujo de la luna hecho a simple vista, en el cual recalcaba cuáles eran los mares que se veían a simple vista, las zonas claras, oscuras y poco más, porque no tenía ni telescopio. Entonces a partir de ahí eso sí que lo guardo. Incluso paralelamente a ese dibujo que tengo de la luna, tengo otro dibujo que era un proyecto de construcción de un puente espacial para salir al espacio. Estabamos hablando del año 1975, yo tenía todos 13 años apenas. Y bueno, a partir de ahí pues ya a medida que te vas haciendo mayor, pues comienza los cambios y las opciones que te da la vida. Muy bien. Y oye, ese cielo prístino que tenías entonces, tú que has visto durante los años la evolución de la contaminación lumínica, ¿cómo ha cambiado? Bueno, ha cambiado aceleradamente. ¿O se mantiene algo la calidad? O digamos que ha empeorado un porcentaje, diríamos, para hacernos una idea a los que no llevamos 20, 30 años observando el cielo. Bueno, puedo afirmar que lamentablemente ha ido mucho peor. Ha ido un poco en paralelo con la explotación del planeta. O sea, estamos destruyendo y, por tanto, destrozando los recursos naturales. Y uno de ellos es la electricidad. Aquel famoso invento de Thomas Alva Edison, no sabíamos a lo que nos iba a conducir, evidentemente nos ha llevado a un gran progreso tecnológico, pero muy por encima, muy por delante de nuestras posibilidades de protección del planeta. De hecho, recuerdo cuando tendría a lo mejor, bueno, hace 15 o 16 años, que en una excursión que hicimos a la recién estrenada central nuclear de Cofreces, allá aparecía un dibujo donde se abrazaban el sol y la energía nuclear. Es decir, ya se apostaba por las energías renovables. Entonces, lo de la energía nuclear era como un eslabón, ¿no? Bueno, entre el pasado y el futuro. Ese eslabón, la verdad, es tan grande que todavía hoy no se arrastra. Hasta el punto de que hasta hoy en día todavía se está planteando si debemos de mantener las centrales nucleares o no. Entonces, parece que hasta la van a declarar energía. Bueno, en resumen, no me quiero enrolla con este tema, pero sí que es cierto que la energía nuclear ha producido tal grado de energía que no se puede almacenar. Entonces, uno de los negocios que ha habido en España, en el Estado español, ha sido precisamente ese, convertir de la energía nuclear a un negocio. Ese negocio se ha trasladado a las ciudades con exagerados alumbrados públicos. Y, por supuesto, al bolsello de todos los contribuyentes que pagamos con impuestos, esos grandes despinfarros energéticos. Además, es muy curioso porque hoy en día, con la guerra de... Bueno, con la invasión de Ucrania, queda claro que la crisis de las energías también se traslada al bolsillo de los contribuyentes. Y una de esas posibilidades ha sido crear una guerra para encararcer todavía más los ejércitos. Además, ¿por qué digo esto? Pues una cosa muy sencilla. Cuando yo tenía 17 años y me apunté a la suerte de manejar en la astronomía, se podía salir a observar a las proximidades de Valencia, muy cerca de Valencia. A menos de 20 kilómetros ya se podía ver la Vía Láctea perfectamente. El alumbrado de las ciudades era incipiente, ¿no? O sea, empezaron con unas bombillas que se colgaban la mayoría de los pueblos, que apenas era una forma de agujo de caracol con una perilla colgando. Eso era el alumbrado de los pueblos. Y bueno, en Valencia tenemos una costumbre que es tomarla fresca en verano. Y muchas veces, en el pueblo de mi madre, salíamos a tomarla fresca y apenas tenemos una bombilla, una perilla, que no son los ratios que tendría, pero imagino que no pasaría más allá de 25 vatios, y que no se ha alumbrado en la calle, imaginaros. Y nadie se quejaba. ¿Por qué? Pues porque habíamos venido de una época en que no había ni bombillas, que todo el alumbrado era de cualquier manera, ¿no? Entonces, se empezó con las bombillas y luego, no tiene fin, ya se empezó a introducir el vapor de mercurio, farolas muy bien diseñadas, anti-rapitalismo, sobre todo teniendo en cuenta que en las ciudades hay mucha gente y que necesitaban ser protegidas. A partir de esos diseños altamente eficientes, porque aprovechaban la energía para alumbrar, simplemente la energía era para alumbrar las calles y dar seguridad y protección a los ciudadanos. Y hasta ahí, perfecto. Pero claro, ya llegaron la democracia, la transición a la democracia, y muchos ayuntamientos empezaron a sobreiluminar, porque decía que sí prosperaba cada pueblo. Y además las ciudades, pues por la misma razón, empezaron a construir jardines, pero también a llenar de farolas todas las calles. Todo ese llenado de farolas, luego ya empezó a degenerar en intereses especulativos por parte de cargos políticos, de la mayoría de ayuntamientos de España, en los cuales no solamente era alumbrar, sino también, como decimos en Valencia, fardar del mobiliario urbano. Es decir, poner unas farolas de hierro fundido, de fundición en definitiva, que ostentaran gran poder, que para eso somos ricos, y así se llenaron todas las ciudades de España, sin excepción de grandes farolas. Luego ya por último, bueno, en Valencia, Valencia es capital, tuvimos un ayuntamiento que durante 20 años fue gobernado por un partido, que lo único que hizo fue empezar a colocar farolas, y más farolas, y más farolas, hasta que no cabían más. Y de hecho, cuando yo entré de presidente a los demás de la astronomía, hubo un partido político, que me propuso hacer una mesa, o sea, una rueda de prensa, para informar de que Valencia era una de las ciudades más contaminadas, no ya de Europa, sino del planeta, y en efecto, así fue. Hicimos una rueda de prensa, la gente preguntó por qué Valencia era capital de la contaminación lumínica en Europa, y bueno, sencillamente manifestamos que por el derroche y despilzaron energéticos, lo cual impedía ver el cielo, no ya a 20 kilómetros, ya a 50 kilómetros de Valencia. Encima Valencia ciudad tiene a su alrededor un área metropolitana, que está llena de muchos municipios que les pasa lo mismo, sobreiluminan. Luego tenemos un puerto, sobreilumina. Tenemos un aeropuerto, sobreilumina. Es necesario todo eso. Bueno, el caso es que hoy en día el balance es que tras, puedo decir, tras más de 30 años de sobrecostes y de sobreiluminación, por fin ha empezado a despertarse un poco de concienciación por parte de determinados partidos conservadores, sobre todo conservadores por el medio ambiente, como ha sido con Provins, los cuales ya han apostado por descontaminar. Y desde hace pocos años, unos 4 o 5 años, ya la mitad de farolas de Valencia están apagadas. Y eso nos permite ver un poquitín mejor el cielo. Pero claro, eso en Valencia. ¿Qué pasa en el área metropolitana restante de Valencia? Pues que los ayuntamientos, cada uno es de un padre y cada uno entreta las cosas como nos ve. Entonces, por un lado, tenemos un efecto de abuso energético y de abuso de mobiliario urbano, lo cual ha querido grandes beneficios para determinados amiguetes de cada ayuntamiento. Y por otro lado, pues empezamos a asistir también a que eso vale muchísimo dinero. La crisis económica generada en el 2009, pues ya puso un entredicho que muchos municipios no podían pagar el sobrecoste de la luz. Pero es que ahora, en el 2022, la crisis energética generada por el auge de precios del petróleo, más a ello la creación de una guerra por el tema del gas, más otra serie de circunstancias hacen que tiemble ese sostenimiento del derroche energético que estamos haciendo, sobre todo en España y Portugal. Porque estamos derrochando más energía que Alemania y Francia juntos. Tenerlo en cuenta. Incluso hay un estudio de un compañero de SELFOS que afirma que la contaminación lumínica viene ligada a la corrupción política. En lo cual, la comunidad valenciana hemos sido bastante destacados durante muchos años y queda demostrado, claro. Entonces, el panorama del siglo XXI debería de ser que se podría alumbrar sin contaminar. Pero, ya digo yo, que los intereses especulativos por parte de los grandes núcleos urbanos, por parte de los asentamientos eólicos en las montañas donde no había ninguna luz, pues ha hecho que llegamos a un momento en que todo esto está en entredicho junto con la crisis energética en el planetario. ¿Y qué es lo que podrá pasar en breves años? Pues yo me imagino que es una cosa bien obvia y es el hecho de que o nos sabemos administrar mejor los recursos económicos y los recursos naturales o nos cargamos el planeta. Así que, claro, para mí la contaminación lumínica es el percibio como el seramblión. Es la manifestación cutánea de lo que está pasando por dentro. Es decir, si con el derroche energético estamos contaminando el cielo, imaginaos que en esta demostración con los residuos de las centrales nucleares, con el vertido a los océanos de grandes basuras, etcétera. Y sobre todo, aprovechándonos de que estamos en un planeta donde el primer mundo necesita como cinco planetas que no aprovechen el segundo y tercer mundo. Con lo cual, el balance es catastrófico. No ya vamos a lamentarnos de que los astrónomos no pueden mover el cielo. Es el tema del derroche energético. Y un poco, pues, yo soy agente medioambiental y cuando yo soy técnico medioambiental, por lo cual, yo estoy llenando mi profesión, de lo cual creo que entiendo con el tema de la astronomía. Entonces, es un balance muy erróneo seguir apostando por el descifarro. De hecho, cuando oigo al gobierno de España en la actualidad diciendo que van a solidarizarse con Europa apagando los escaparantes y poco más y que apaguemos en casa algunas luces, pues, yo me río, porque digo, claro, si sería más fácil apagar las luces de las autovías o quitaría el 50% de alumbrado público, luego, para mí, te voy a decir una barbaridad, los socios de pute los tenemos también aquí en casa. Es decir, interesa que se siga desfarrando a pesar de que la gente se pueda morir de hambre. Vaya masterclass en un momento, Joan Ma. Bueno, es algo que tengo muy madurado. No, no. Y ya os explicaré por qué. Jolín. Bueno, pues sigo con las preguntas porque me has dejado sin nada que decir ya con todo esto. Pero sí, no vamos nada bien, la verdad. Joan Ma, tu primer equipo y tu equipo actual para ver las diferencias. yo sé que tu primer equipo era rudimentario, casero, a ver si puedes detallarlo un poco. Bueno, cuando estuve viendo a simple vista el universo, lo que podía ver a simple vista, pues pronto me surgió la posibilidad de hacerme ver un telescopio. Teniendo en cuenta que con apenas 13 o 14 años uno no suele tener dinero ni para pipas, pues qué es lo que pasó. Pues que talló en mis manos una lupa de estas de mirarsello de 8 centímetros de diámetro y un microscopio que me regalaron en Reyes para, en el propio juguete, en el cual podías ver un poquito de papel de cegüello y poco más. Pero bueno, ¿qué es lo que hice? Desmonté el ocular del microscopio, la lupa la adapté a un tubo de cartón y detrás pues le puse el ocular. Conseguí ver una extraordinaria luna bien aumentada pero con utilizaciones y tonalidades de abaraciones cromáticas como se puede imaginar. Pero para mí empezó siendo un buen inicio. Un buen inicio porque me permitió valorar que, como le pasara a Galileo, que aplicando una óptica a la visión del cielo descubres muchas cosas que visualmente no somos capaces de hacerse ese fue mi primer equipo. Pero en realidad mi primer equipo yo le haría un homenaje al señor José Costas en aquella época que vivía en Barcelona y el hombre se dedicaba a construir ópticas que le copian sobre todo de 20 centímetros, espejos, es decir, espejos para los astrónomos a mater y a veces no tan a mater. También había profesionales que acudían a él. Entonces, este señor cobrando a precio prácticamente de coste pues vendía en día óptica. ¿Y qué es lo que hacíamos los que teníamos el uso aporte en un telescopio? Pues recuerdo que en la revista Sky & Telescope anunciaba el telescopio, por ejemplo, de 20 centímetros de abertura pero los tenías que importar allá de Estados Unidos por precios tan prohibitivos que en aquella época pues suponía pues imaginaros 300.000 pesetas de la época. Más o menos unos 1.800 euros de hoy en día. Claro, eso era imposible. Cuando el sueldo de las personas apenas llegaba a los 100 euros de hoy en día pues no se podía no gastar 1.800 euros. Y más siendo el estudiante como yo lo era. Bueno, yo tuve la suerte también paralelamente de acudir a la Universidad de Física donde podía observar con el telescopio un refractor que era Parsons de 10 centímetros con el cual estuve siguiendo el sol durante 15 años. Mi intención era haberme matriculado en Físicas pero al final por la misma razón que no tenía un duro para comprarme un telescopio pues a poco tenía el duro para pagarme una carrera. Entonces lo que hice fue fabricarme un telescopio de 20 centímetros de abertura que todavía lo conservo y sigo utilizando y ese fue verdaderamente mi primer equipo. ¿Y cuál sería mi último equipo? Pues si os digo la verdad mi último equipo es un telescopio de 61 centímetros de abertura fabricado por Joan López Vila de estípulo para mí de Josep Costas aunque en este caso cuando yo se lo comento a Joan López Vila de que él es para mí un seguidor de Costas o no dice que no que Costas era mucho un gran maestro la verdad es que yo siempre lo defino sobre todo Joan López Vila de que si Costas fabricaba telescopios de 15 centímetros hasta 30 Joan López Vila fabrica telescopios de 30 centímetros hasta 61 centímetros tuve la suerte de poder conseguir un 61 centímetros en el año 2017 y la verdad es que bueno donde vivo que estamos a 100 kilómetros de Valencia pues el cielo todavía es defendible todavía se puede observar la vía láctea simple vista muy bien y imagina la fórmula de 61 centímetros lo que se puede llegar a ver solamente os diré que los cúmulos globulares por ejemplo parece que sean cúmulos abiertos pero con la estructura del cúmulo globular de lo bien que se resuelven y las galaxias pues prácticamente con los 60 las ves como si fueran fotografías obtenidas con un 20 centímetros o algo así o sea que no nos lo acaba y eso fue lo que motivó hoy en día pues a hacer una asociación astronómica para disfrutar del mundo rural del cielo y más o menos copias ¿Tienes pensado ampliar el equipo? ¿Ya estás pensando en uno más grande? Lo que tengo pensado es en el principio mejor era el 610 que ahora mismo está en manos de John López Vila que le está poniendo nuevos accesorios para darle mayor precisión y por otro lado pues lo que sí que me haría ilusión es algún día convencer a los poderes políticos de la zona alcalde la comunidad comarca etcétera para que si algún día lo tienen a bien instalar en un telescopio de por lo menos un metro de abertura en el actual observatorio La Cambra ¿Por qué? Porque el cielo el cielo lo merece y con un telescopio de al menos un metro de diámetro conseguiremos no solamente disfrutar del cielo sino atraer muchísima gente de toda España y pensarlo al mundo porque no todo el mundo tiene la suerte de venir a poner un telescopio de un metro pero bueno al margen de la aperturita y deciros que ya con un 61 centímetros no nos acabamos en cielo vale la pena bueno pues suerte con lo del ayuntamiento a ver si te hacen caso eso espero esperemos y una pregunta de Joan Végez ¿Cómo surgió la idea del libro y en qué se diferencia de los libros catálogos ya existentes? Bueno el día del libro he de comentaros que ya cuando era socio en la Sociedad de Astronomía diseñé lo que se llamaba la comisión de observaciones que era para para poder cubrir todos aquellos vacíos que que las diferentes secciones de observación del cielo pues deberían de haber en toda asociación pero bueno empecé dibujando el catálogo Mésier todos los objetos Mésier los empecé a dibujar cuando apenas tenía 20 años y en fin a la larga pues fue descubriendo la fotografía la cual significó un gran apoyo y a partir del año 2012 si no me equivoco cuando yo me construí el observatorio La Cámara Fijo con un teléscope de 30 centímetros de abertura pues empecé a adaptar una cámara de fotos digital la Canon 250 la primera que salió de la versión Canon con el actual FEMOS una cámara que ofrecía con muy poquito ruido y alta sensibilidad unas fotos extraordinarias ahí empecé además fue una cámara que me la dejaron me la dejaron y la tuve dos o cuatro años y con ella la aproveché para fotografiar todo el catálogo Mésier y al principio pensé ¿cómo publico estas fotos? pues me ocurrió la posibilidad hablando con los compañeros de la cooperación de la Cámara de la Samor ellos hacían un boletín que se llama Quickers y dije oye ¿por qué no hacemos una monografía dedicada al catálogo Mésier? y es cuando diseñé las pinchas que componen actualmente la guía de observación es cuando diseñé una primera publicación que se llamó el catálogo Mésier y ahí publiqué todo el catálogo Mésier un poco también con la firme ilusión de coleccionar cromos como cuando era pequeño de tal forma que los cromos en este caso me los hacía yo entonces cuanto más cromos tenía más coleccionaba los catálogos en este caso fue el catálogo Mésier pero luego a los pocos años me di cuenta que había otro catálogo tan interesante como Mésier que era el catálogo Calwell un catálogo que la verdad no se le ha divulgado demasiado en el territorio hispanoparlante porque fue algo exportado de Inglaterra por el señor Sir Patrick Muth Calwell el cual pues hizo un catálogo de 109 objetos como complemento al catálogo Mésier y me pareció una idea genial pues tratar de fotografiar todo ese catálogo y eso hice pues hacer fotografiar todo aquello que se veía desde la península ibérica hasta el punto que habían objetos como Megacentauri y algunos mages también en el límite de la longitud en que vivimos y me trasladaba a Almería al Cabo de Gata un cielo también magnífico que da vistas al sur hacia Melilla y con el mar Mediterráneo entre medias entonces desde allí podías fotografiar a ras del horizonte objetos como Megacentauri o por ejemplo la estrella Canopus o de algunos otros que desde la latitud de Valencia no se vengan y entonces ya me empecé a ilusionar y dije ostras ya me empecé a... ¿por qué no viajar al hemisferio austral? a Argentina concretamente a Argentina y Chile territorios de habla castellana con los cuales nos podíamos comunicar perfectamente y bueno ni corto ni preceso en el año 2015 organizé una expedición al desierto de Atacama la cual pues fuimos al final dos personas no, no, no aquel requenello y llevé las cámaras modernas que estaban saliendo en aquella época como Macano 600D en este caso ya modificada y telescopios pequeños como un refractor apocromático de 90 milímetros de abertura y 500 milímetros de focal y todo ello montado sobre monturas HEQ5 Pro bueno ya sabemos que esto a pesar de que pesa un poco pero es demasiado peso para llevarlo en Nueva York aun así conseguimos llevar varias maletas facturándolas y demás y todo eso nos permitió desde Atacama el poder fotografiar el celostral magnífico por otro lado y en fin ahí es donde conseguí terminar de fotografiar el catálogo Calwell y también aproveché para fotografiar otros objetos que no eran ni MESER ni Calwell lo cual pues pues bueno al cabo de 5 años año 2019 el partidico año de la pandemia poco antes de que se decretase la pandemia pues también pude viajar para observar el eclipse total de sol que hubo el 2 de julio de 2019 en este caso desde Argentina y más concretamente tuvimos la suerte mi compañero Alejandro Vera y yo de poder visitar el observatorio astrónico profesional del castleo que también está enclavado en una zona de poca ton también antirromínica y desde aquí pues bueno ya me llevé todo un listado que tenía preparado por constelaciones de lo que se podía observar en el cielo de todos los objetos algunos destacados otros insignificantes y me empecé a llevar la grata sorpresa de que hay muchísima como diríamos popularmente hay vida más allá de MESER y Calwell con lo cual hay objetos inexplicablemente que no están catalogados ni con el MESER ni con el Calwell pero si alguna crítica quiero hacer del catálogo Calwell es que aparte de que tiene objetos estupendos también tiene otros que no son tan estupendos que solamente son objetos fotográficos incluso a veces fotográficamente son inapreciables como la nebulosa de la caverna y de algunas más que necesitan de técnicas de astrofotografía muy depuradas muy complicadas y a mí particularmente la astrofotografía siempre es algo que me ha gustado utilizar como si fuera un acceso a tu más no dedicarme solo la astrofotografía hasta el punto de que supongo que esto será un poco controversia porque yo sé de gente que le dedica muchísimas horas a un solo objeto porque yo lo que quiero es dedicar muchísimas horas para muchos objetos es decir formacer el universo cuando me construí los primeros telescopios mi objetivo era tener un instrumento para resolver el universo no dedicarme a construir un telescopio y venerarlo que es lo que a veces he visto que ha pasado entonces siempre que he tenido un telescopio ya quedo en mis manos hasta que no le he sacado el máximo jugo no lo he dejado y cuando no lo dejo es que por algo será y es porque sigue siendo práctico y funcional también deciros antes de que se me olvide de que también le he dedicado a la observación solar muchísimos años y sigo observando el sol y hice en su día un grupo de vigilancia solar para detectar fulguraciones detectar todos en la luz blanca en la fotosfera y llegué a detectar una fulguración en el año 91 magnífico bueno esto era solamente un paréntesis es que deciros que por el día hago heliofísica y por la noche pues todo lo demás cielo profundo planetaria cometaria etcétera 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 ¿por qué me he especializado más en el tema de cielo profundo en este caso por la noche? pues por la misma por la misma frente he coleccionado cromos ahora he diseñado un manual de observación de cielo profundo en el cual incluyo todo un sugerente catálogo que le he llamado Ultrameser Ultrameser ¿qué significa? como plus ultra viene de latín ultra pues más allá de Meser es decir si hay algo así como decir hay vida más allá de Meser entonces sin tener en cuenta que no es que tiene menos precio tampoco el catálogo Meser en absoluto el catálogo Meser tuvo unos orígenes que fueron en el en el siglo XVIII cuando se descubrió que este es el método científico de los cometas eran objetos de fuera de nuestra atmósfera es decir de más allá de la Tierra en una época que no se tiene muy claro si la Tierra daba vueltas al Sol era solo que daba vueltas a la Tierra entonces descubrir la existencia de cometas que eran objetos extraterrestres pues entusiasmaba mucho a los científicos de la época entonces hubieron unos astrónomos en Italia en Alemania en Francia incluso en España que se dedicaron a hacer sus propios catálogos todo ello en paralelo a la evolución del telescopio entonces el catálogo Meser cayó en gracia y fue uno de los catálogos que se ha adaptado en el siglo XX a la observación popular ¿y qué ventaja tiene el catálogo Meser respecto al catálogo Galway? pues que todos los objetos son evidentemente visuales porque fueron descubiertos con telescopios de apenas dentro de París en una época que no había alumbrado público apenas entonces ¿qué es lo que pasa? que no solamente tenemos que son objetos perfectamente visuales sino el añadido de que todo lo que es visual fotográficamente es espectacular entonces Meser es un buen catálogo para comenzar entonces siguiendo esa línea he conceptado un catálogo de 400 objetos que se llama Ultrameser en el cual si le sumamos los objetos Calwell y Meser toda la vez son 600 objetos 600 objetos si los distribuyimos a lo largo de cada mes del año nos da para estar observando cualquier noche del año por lo menos 400 objetos es decir es como si hiciéramos un maratón Meser lo que pasa es que en este caso haremos un maratón Ultrameser en el cual prácticamente durante toda la noche y sin parar bueno si que podemos relajarnos un poco pues iríamos observando todos esos 400 objetos que nos toman por noche y todo eso lo he reflejado en esta guía es una propuesta yo no soy un divulgador como es el Patrick Moore pero si que tengo entendido de que en esta vida pues si somos colectivos a lo mejor hasta llegamos a triunfar con nuestras propuestas y sugerencias y además para disfrutarlas y tanto bueno para hacer un poco de abogado del diablo en eso que no estás de acuerdo no te gusta del catálogo Calwell de que haya objetos tan difíciles de fotografiar para los que somos o nos consideramos más de astrofotografía y menos de observación visual es un plus porque es algo intentar es un reto intentar sacar algo que no todo el mundo va a conseguir en una noche o sea tú lo ves como un contra para otros puede ser un plus poder tener objetos o disponer de objetos reto para decir voy a intentar sacar eso sabiendo que cuesta si esto sería una crítica un poco desafortunada en realidad para mí una crítica más afortunada sería por ejemplo que hay objetos como Calwell 61 que son las galaxias de las antenas el cual hace dos objetos siendo uno solo aunque sean dos galaxias y luego te coge por ejemplo el Calwell 12 es el doble que un club de Perseo que te lo acepta como un solo objeto cuando en realidad tendría más motivos para ser dos es decir hay un despilfarro digamos de catalogación de determinados objetos y se han dejado muchos en el tintero hay muchos que podrían haber sido tranquilamente Calwell o Messi sobre el tema de nuestra fotografía pues bueno también quiero insistir que somos astrónomos amateur y hacemos lo que nos da la gana como diría Ramón Naves pues hasta hasta medidas fotométricas por eso digo por eso digo que somos libres y no nos pagan por ello por lo menos eso espero así que yo creo que realmente lo que me ha motivado a diseñar es lo que os decía al principio hay vida más allá de los catálogos de hecho hay un catálogo que es el catálogo Gensel que también tiene sobre 400 objetos pero bueno como para mí ese catálogo ha estado un poco fuera de mi alcance me he dedicado pues a mediante el método de visión prueba error es decir haciendo fotografías y visualizando a la vez pues estoy diseñando este catálogo el cual he publicado de forma provisional para que la gente precisamente lo valide tanto fotográficamente como visualmente ya os digo es un método de prueba ensayo error lo que salga bien nos servirá para que en un futuro tengamos un catálogo ultramecer al alcance de todo aquel que quiera hacer divulgación de la astronomía astroturismo investigación y todo lo que queramos hay un único complejo que sí que quiero advertir es que claro estamos en España el inglés no es nuestra lengua por mucho que no la quieran imponer entonces ya me hace mucha ilusión hacerlo en castellano incluso valenciano o catalán ¿por qué? pues porque el castellano también es una lengua internacional y con ello nos podemos comunicar con gente excelente que hay en toda Iberoamérica y luego también nos olvidemos que también hay muy buenos astrónomos tanto amateur como profesionales en toda la comunidad hispanoparlante entonces hacer una obra en castellano pues creo que es una oportunidad una gran oportunidad y tanto y nos vamos a cansar de coleccionar cromos como llamamos ¿no? bueno la verdad es que yo ya no estoy haciendo mayor ya me veo abocado a los 60 años y con ello pues bueno mi esperanza vital de como todo el mundo pues sabemos que hasta los 79 años suelemos vivir entonces quiero hacer una última apuesta cada vez más hombre por el tiempo que me quede de vitalidad no digo ya de vida de vitalidad porque no es lo mismo tener 60 años o 20 pero tampoco es lo mismo tener 60 y 80 entonces quisiera dedicarlo pues a rematar este catálogo un trámese y ponerlo a disposición de toda la comunidad que lo necesitan hacer y que ojalá algún día podamos triunfar de hecho una cosa que también admiro de los aclosazones es que siempre han sido muy metódicos ellos han sido capaces de hacer guías como la del Sky Watcher o algunas más donde donde catalogar todos los objetos del cielo los han visualizado y demás porque nosotros no somos capaces de hacer algo parecido y de ahí que diseñar ese modelo de fichas que sinópticamente pues te ves una foto del objeto de gran campo otra en detalle y una sombra de descripción ahí está la filosofía que sea muy práctico sí, sí pues mira ya si quieres damos entrada ya a la presentación para poder explicar y que la gente pueda ver cómo son las fichas y cómo bueno la presentación del libro en sí para que puedan entender de qué estamos hablando pues cuando quiera Juan, yo ama bueno esta presentación se basa en el catálogo ultramesa que ya he mencionado anteriormente se trata de que se puede distribuir y observar 400 objetos de cielo profundo en cualquier noche del año esto fue presentado en la reunión europea de telescopios astronómicos que se celebró en Aralto de los Olmos del 29 al 30 de julio este es un esquema de todos los objetos Messier que se pueden observar el itinerario en el equinoccio de primavera de cómo podemos a lo largo de las constelaciones por extensión recta distribuyendo los objetos a lo largo de todo el anote es lo que yo llamo un crucero Messier entonces ¿qué es el ultrameser en sí mismo? pues no solamente es tratar de poder observar todo el catálogo Messier sino también todos aquellos objetos del catálogo Calwell que se venden desde nuestras latitudes y algunos objetos más de otros catálogos como es el New General Catalog el Index Catalog así como otros que he catalogado dentro de un listado de otros objetos destacados de la evolución con ello es de alguna manera pues ir más allá de lo que ya conocemos sobradamente galaxias como la de Andrómeda la nebulosa de Orión que está muy bien de observar por supuesto pero es de decir que hay muchos más objetos interesantes que también podemos observar a lo largo de nuestra vida entonces ¿cuáles son los tipos de objetos de cielo profundo más interesantes? pues aquí lo vais a ver por un lado tenemos las galaxias aquí ya podéis ver el formato de las fichas que aparecen en la guía de campo por un lado la ficha gran campo y por otro lado el objeto en detalle y en la tercera sección con la identificación del objeto dentro de su constelación sus coordenadas una descripción somera y los alas en los que se encuentra recogido ese objeto luego tenemos las nebulosas también objetos muy atractivos muchas de ellas son fotográficas pero otras tantas suelen ser visuales como puede pasar con la nebulosa Omega la M17 o la nebulosa de Norteamérica que esta es básicamente fotográfica luego tenemos también otro tipo de nebulosas que son las nebulosas planetarias que también es un disfrute poder compaginar la visión directa con la fotografía e incluso con la fotografía de M57 que aparece en detalle tal como se vería con el telescopio de 3 metros y medio de canal alto o con un telescopio de amateur de 20 centímetros o sea es una gozada a donde podemos llegar con nuestra fotografía de lejos luego tenemos los cúmulos globulares por ejemplo que tenéis el cúmulo famoso de M13 o el cúmulo de Hércules que es un cúmulo magnífico pero si lo comparamos con el Omega Centauri pues la verdad es que se queda un poco enano pero imaginaros el M13 ya nos destaca imaginaros como se ve el cúmulo Omega Centauri con visión directa a través de un telescopio de 20 centímetros vamos a sacar la baba espectacular de que es eso si lo mismo es luego también tenemos por contraposición los cúmulos abiertos hay cúmulos por ejemplo como el Calwell 13 que es el cúmulo ET el cual es una maravilla porque vemos las patitas los ojos en fin este para divulgación astronómica es magnífico y si no pues el doble cúmulo de Perseo este es uno de los objetos paradigmáticos que no entiendo porque lo pusieron como un solo objeto Calwell y otro como la galaxia de las antenas lo ponen como dos bueno bueno ahí está también es otro objeto digno para la divulgación de la astronomía sobre todo con todo tipo de público luego los remanentes de Supernova como no el famoso Méser 1 Nebuloso del Cangrejo es el que da inicio al catálogo Méser y por otro lado es el único remanente de Supernova que aparece en el catálogo Méser y así queremos observar los remanentes de Supernova tenemos que llamar de otros metálogos pero por ejemplo el famoso Calwell 34 son los velos la escoba de la bruja concretamente pues podemos disfrutarlos también tanto fotográficamente como incluso visualmente con la adaptación de filtros sobre todo de Remusio pero bueno aparte de saber lo que tenemos que observar lo cual es muy ambicioso también pues tan ambicioso como poder observar es buscar un lugar de observación tenemos que alejarnos más allá de 100 kilómetros de las ciudades para poder conseguir un lugar de observación prácticamente todas las poblaciones grandes como Madrid Barcelona Zaragoza Valencia pues tenemos que alejarnos mucho en otros sitios como Sevilla o Cádiz o Málaga tienen que alejarse muchísimo más porque no tienen un cierto tal tan próximo oscuro o lugares como en Portugal por la mitad norte sobre todo está desalentemente contaminada entonces tenemos que echar mano siempre de algún tipo de mapas como el que hace Fabio Falci para poder entender cuál es nuestra ubicación y poder observar y a dónde trasladarnos Portugal lo tienen complicado muy complicado muy complicado de hecho hoy en día no es fácil tener un buen telescopio con lugar oscuro por eso digo que en fin apostemos por lugares oscuros y defendamos los porque si no no quedaremos en nada el paso que vamos esto por ejemplo está al norte de Valencia en la localidad de Serra donde prácticamente a más de 30 kilómetros las luces de Valencia nos impiden perder el cielo y además es un parque natural sin embargo si te trasladas a lugares como el desierto de Atacama en Chile pues podemos obtener este tipo de imágenes del centro de nuestra galaxia no olvidemos que nuestra galaxia es una galaxia espiral barrada entonces para ver el bulbo central al completo que es el hemisferio sunde de aquí nada más vemos la mitad el hecho es que por ejemplo donde yo vivo en Arras de los Olmos pues tenemos ya este cielo desde la misma periferia del pueblo lo cual no está nada mal y luego en Arcor de las Salinas en Galáctica pues también se está preparando un complejo de telescopios y de observatorios que nos permitirán disfrutar de la observación y práctica de la astronomía como es en este caso es un un recheque que tiene 80 centímetros en el cual pues por encima se ve la vía láctea estando también a la orilla del pueblo o sea que no está nada mal luego también tenemos que tener en cuenta cuál es el mejor momento para hacer cielo profundo para ello pues tenemos que echar manos de las efemérides como las que publican cualquiera sobre la astronomía o la revista astronomía o las páginas de internet entonces en los pegotes más oscuros es donde se ve que es la luna nueva y es por tanto que lo mejor podemos aprovechar luego también otra cosa muy importante es la predicción meteorológica de poco se ve que estamos solo en una nueva si va a estar debiendo o sea que también hemos de decantarnos por las páginas que nos brindan los diferentes organismos tanto públicos como privados donde nos hacen una interpretación y todo un aspecto de la meteorología y no fiarse mucho irlo actualizando hasta el último momento porque si no sí bueno luego también hay que hacer una interpretación personal yo utilizo el J424 en el cual vas viendo la evolución de las nubes porque muchas veces como bien dices Mark aparentemente hace buen tiempo pero es que luego resulta que en lugares determinados como la depresión del Ebro la depresión del Guadalquivir de repente se empiezan a formar nieblas de buen tiempo y también se tegura así de claro hay que conocer la meteorología local luego también una vez conseguimos acertar con la noche idónea hay que utilizar los telescopios más adecuados por ejemplo para cielo profundo con un telescopio de 20 o 30 centímetros pues tenemos más que suficiente en cambio para el sol por ejemplo no utilizaremos estos telescopios utilizaríamos otros que nos permitan mitigar la luz solar pero ya lo digo es utilizarlo hasta los problemas más adecuados para cada cosa de poco sirve comprarse un telescopio por ejemplo en el corte inquilés y empezar a intentar verciéndolo profundo porque dice que tiene 500 aumentos y cosas de esas y se quedan tan anchos entonces hay que entender de telescopios para poder utilizarlo luego también concretamente en estas imágenes se puede observar que hay un telecomio de 30 centímetros a la derecha un newton de fabricación casera y a la izquierda un refractor de 15 centímetros también hay un telescopio en paralelo de 60 milímetros con una cámara de fotos ¿en qué consistía esto? pues en el método prueba ensayo error acierto como lo queramos llamar ¿qué es lo que hacíamos? pues poníamos esos objetos del catargo ultrames vistos con el reflector de 15 y a la vez con el newton de 300 y comparábamos algunos son eminentemente visuales porque se ven ya con el 15 centímetros pero otros hay que pasarse para verlo bien al 300 o sea al 30 centímetros con todo esto conseguimos hacer una idea interpretativa de lo que da de sí cada objeto por eso es importante muchas veces resaltar en todo catargo si el objeto es visual o exclusivamente fotográfico pero sobre todo detectable de poco sirve poner una galaxia de la magnitud 15 cuando no la vamos a ver pero a lo mejor una nebulosa planetaria de la magnitud 13 o 14 sí que puede llegar a ser visible y fotográficamente por supuesto luego también podemos utilizar diversos instrumentos insisto que hay que utilizar telescopios pequeños y telescopios grandes ¿por qué utilizar telescopios pequeños? porque de esta manera podemos adaptarnos a la inmensa población de astrónomos amateur que se inicia y a lo mejor no tiene un telescopio más allá de 6 centímetros o de 15 o de 20 incluso entonces es conveniente saber aconsejar qué objetos se pueden se pueden utilizar de hecho me acuerdo de José Luis Comellas el hombre observaba con un telescopio rudimentario no sé si tenía 7 centímetros de abertura o 80 60 milímetros entonces con eso él fue capaz de hacer toda la guía que hizo del cielo de observación de cielo profundo no estuvo nada malo no no luego ya por último si somos capaces de conseguir un telescopio de gran envergadura que somos un 610 como el que tenemos en el observatorio de la cámara pues ya ahí disfrutaremos de lo lindo de todo lo que nos propongamos observar hasta incluso objetos que no nos tienen por qué ser ultrameses una maravilla luego también las condiciones de la noche pues nos invitan a que nos vayamos a lugares prácticamente oscuros aquí mismo en el observatorio de la cámara hemos llegado incluso a rotar incluso hemos tocado el valor 22.01 en determinadas noches con el sensor SQM que tenemos para ver pero bueno ya evidentemente cuando estás observando de noche comprendes que en el Zenit por lo menos tenemos un cielo tan extraordinario como el que pueda haber en San Pedro de Atacama entonces es por ello que el horizonte no lo llegamos a ver pero en el Zenit sí creo que también como no pues si la noche es larga hay que saber organizarse los objetos hay que saber distribuírselos y de tanto en tanto un buen café para no perder las ganas de contar como no luego también los ordenadores de tecnología también nos pueden ayudar en vez de tener en papel los listados los podemos tener en un teléfono móvil o en un ordenador portátil y con ello pues hacer anotaciones todo también es muy interesante los oculares que vayamos a utilizar sobre todo que sean de gran calidad porque si tenemos un telescopio de la calidad que tenga pero si no le ponemos buenos oculares no mejor al contrario empeoraría la visión luego también hay un ocular que brinda la oportunidad de contrastar la visión que es un ocular zoom de 8 a 24 milímetros el cual pues el interior Mark 4 pues la verdad es que es una buena adquisición pero bueno como un ocular de 100 grados de campo no hay nada luego también podemos utilizar métodos clásicos o implementarios como es un paranisferio terrestre lo cual es una poderosa herramienta de aprendizaje del cielo y también de cálculo de observación de lo que podemos ver a lo largo de cada matriz esto también lo podemos suplir con con otro tipo de guías del cielo y poder y poder hacer consulta con diferentes libros planisferios luego también para poder utilizar todo este material hay que utilizar una linterna frontal adecuada que tenga opción a la luz roja porque si no nos deslumbraremos y no haremos nada y luego también pues esa luz roja propia es la que nos puede servir para para poder consultar las cartas poder hacer anotaciones poder trabajar sin mayor penalización importante que yo también me he encontrado con esto si vas a comprarte una luz roja frontal que para poner la luz roja no tenga que pasar por la blanca parece una tontería parece una tontería pero te fastidia los 20 minutos de adaptación al ojo que yo de hecho la luz que utilizo la primera opción es roja y hay veces que me equivoco de que lo hay en vez de apagar la paso a la blanca pero si hoy en día se puede encontrar la interna es muy buenas el de caldo mismo ya tienen incluso con con cargador en usb o sea correcto eso es lo que yo utilizo luego también uno con los prismáticos no hay que menospreciarlos digo buenos cuando decir grandes o pequeños desde unos primáticos de 8x30 hasta unos de 100 milímetros de abertura tenemos todo un rango de aberturas eso son no se dará nada a buscar objetos eso no sé si son prismáticos o dos refractores puestos ahí si son en efecto como si fueran dos refractores semi-apocromáticos que no están nada mal necesitan una montura una EQ6 para levantar eso si no yo utilizo una ZEQ5 que la puedes poner en acimutal entonces te aprovechas de su base de datos para buscar objetos que son muy difíciles de encontrar no sé o sea una maravilla y luego también para mí insisto la astrofotografía debe de ser tan interesante como poder observar entonces siempre me procuro o bien utilizar un espejo abatible en el cual puedes visualizar el objeto levantas el espejo y dejas paso a la cámara de foto lo cual viene muy bien y luego también pues si puedo pongo un telescopio en paralelo más chiquitín a poco aumento que me permita disfrutar como si fueran unos climáticos para luego poder hacer relataciones al respecto de cómo se ve con cada estructura luego también es actualizar el cielo yo lo que hago es organizarlo normalmente por excesión recta de tal manera que de esa manera va siguiendo los objetos a medida que va trasladándose aparentemente hacia el oeste luego también no hay que olvidar que la declinación también es muy importante por ejemplo me viene a la memoria que la galaxia de Andrómeda cuando nuestra latitud se encuentra en el CENI coincide de la misma estación recta de la NGC 235 es decir la galaxia de la moneda de plata que está justo en la constelación de Escutor a unos 70 grados de definición más al sur pero los dos se ven es decir que podemos observar M31 y luego la NGC 235 es una maravilla para disfrutar la galaxia luego también lo que os decía sectorizar el cielo a lo largo de la noche para saber lo que se puede observar hay que recordar que nada más hay una franja que no se puede observar que es en aquella donde se encuentra el sol es decir que aquella próxima al sol que puede ser por ejemplo en este caso la zona de Capricornio en marzo es invisible por lo cual nos perdemos cúmulos como ese 30 y poco más pero bueno eso nos excluye de que continuemos a lo largo de otras noches de todo el año y poder ver todo lo que no hemos visto en marzo aquí tenéis el recorrido que se puede planificar más o menos para saber el orden pero yo os digo si nos basamos en la excesión recta y salvo que se encuentre bajo el horizonte pues podemos observar todos los objetos que nos propongamos ¿qué época es la mejor? es decir ¿qué mes exactamente sería el mejor para la ultra mesier o la mesier? pues la verdad es que el mes de marzo está muy bien pero el mes de septiembre también la diferencia de septiembre respecto a marzo es que en marzo suele hacer bastante frío y en septiembre todavía suelen ser unas noches bastante benignas entonces a mí me gusta más el cielo de invierno suele ser más oscuro porque la noche dura mucho más el grupúsculo astronómico nos permite disfrutar de casi 15 horas de observación entonces puedes elegir y observar solamente toda la noche entera sino que puedes hacerlo en varias noches seguidas también luego lo que os decía el saber lo que podemos observar es elaborar un listado yo me he hecho un listado aparte de este que es un tramiso de primavera he hecho un listado de 4.500 objetos que va distribuido por constelaciones y puede que sea el próximo libro que edite pero sería un libro solo de tablas de consulta por lo menos el digital sí que me gustaría hacerlo para que la gente se lo pueda descargar y saber lo que tiene que observar pero me estoy planteando si vale la pena hacerlo en papel porque hoy en día el papel es muy costoso y luego también veis este planisferio me permitió mediante etiquetas coloqué los objetos calvo en limesier y de ahí empecé a hacer las tablas de observación cada mes no solamente en el mes de marzo que todo el mundo sabe de obra como es el mesier el maratón mesier de marzo sino del resto del año que siempre que causa cierta polémica poder acertar lo que se va a ver a pesar de que hay muy buenos programas informáticos pero yo he seguido utilizando el famoso planisferio celeste de toda la vida y en este caso lo he sacrificado poniéndole etiquetas para poder distribuir los objetos a lo largo de cada noche y sus fracas horarias normalmente siempre ciñéndome en la medida de lo posible a cuando pasan por el mediodía es decir por el meridiano central del cielo que es su máximo punto de altitud o de altura en esos momentos aquí podéis ver en detalle como se entremezclan los objetos mesier con los calwell en diferentes épocas es decir que no solamente vale la pena hacer un mesier o sea una maratón mesier sino que también una maratón mesier calwell y si encima le añadimos objetos NGC e IP y otro pues ya estamos elaborando la ultravesión y luego ya pues por último para el tema del pronóstico de observaciones pues también podemos utilizar programas tan magníficos como Scalarium que nos da una visión muy profunda del cielo aunque un poco sesgada porque claro a medida que vas ampliando el programa pues vas perdiendo el cielo pero bueno no está mal como ayuda luego también puedes calcular el cuerpo astronómico y todo lo demás y hay que poder sirviendo como este programa que además es de la distribución nos puede ayudar muchísimo la verdad que hay que renderle un meneje a todas aquellas personas que desinteresadamente hacen este tipo de programas porque nos ayudan mucho luego pues al final llegas a la conclusión de que vale la pena tener una guía rápida de cielo profundo para disfrutar de hacer un obstrujo esto no es una afirmación mía esto lo escuché en toda una conferencia que me llamó la atención porque coincidía porque yo al principio a la guía que tengo de campo le puse guía rápida de cielo profundo y me llamó la atención que le pusiera el mismo nombre luego es que el sentido común pues funciona y aquí pues la presentación de la actual guía la cual tiene una tirada de 600 ejemplares la cual ha sido avalada por telescopio manía entonces nos hemos quedado de prácticamente al 50% la edición para que ellos la puedan distribuir y vender y yo el resto para poder hacer un poco de conseguir económicamente financiar la campaña que estoy haciendo de lucha contra la contaminación lumínica la de horizontos pérdidos versus cielos oscuros aquí tenéis que consiste la guía es una guía de amplio tamaño de 30 por 22 centímetros de formato es la tercera edición con 120 páginas es decir con 10 páginas más añadidas hay 220 fichas de observación y una serie de contenidos orientativos para la gente que se inicia es decir no se trata de una guía para especialistas se trata de una guía para introducirse en la solución de cielo profundo y continuar luego por último un logo canadiense con dos anillos para que podamos abrir del todo la guía en pleno campo si bueno puedo enseñarla la tengo aquí a ver la guía quien se espere una guía de campo pequeñito pues no es que sea pequeñita pero luego la contraparte es que es muy completa como viene aquí todas las fichas lleva una parte introductoria que te explica muchas cosas hasta de astrofotografía introducción tipos de galaxias bueno podemos encontrar y luego ya tenemos los catálogos tal como nos ha explicado Joanma con las fichas todo detallado aquí la tenéis no la perdáis bueno hay una cosa interesante que podrías enseñar que las páginas centrales del alba en el cual duplicamos el formato de cada carta ¿eh? por ejemplo hay existente en las cartas y prácticamente vemos las constelaciones como se aprecia en la simple vista no como se ven con un plan inferiño se ven chiquitinas muy útil con los objetos marcados allí Messi 44 todo en cada constelación sí sí muy completo espero que sea una guía como de momento se ha manifestado que ha triunfado sí sí totalmente ya hemos agotado la primera y la segunda evidentemente y ahora la tercera es muy ambiciosa porque son 600 ejemplares ¿eh? sí sí bueno continuando con la presentación de la guía pues lo he dicho ¿no? o sea dentro del contenido no es una guía que trate sobre comentario pero sí que se habla de los diferentes cometas que nos han visitado en las últimas décadas como el cometa el cometa Halley que vino en el año 86 o posteriormente en el 97 y 98 que no lo cometa ya con la que y el y el Halley Bob o sea el telescopio de allí es uno de tus primeros ¿no? hecho por ti el primer telescopio del primer telescopio del que hemos hablado igual me lo subí al pico de Javalambre a 2020 metros de altitud en el mes de marzo del año 86 y pude ver no solamente a simple vista el cometa con su cola tres grados que tenía de longitud sino además lo pude dibujar a través de ese telescopio que era impresionante ver la coma la camillera y por supuesto lo que estaba en la cola una maravilla todo eso ya tenía un diario de observaciones en el cual lo escribía todo lo que observaba como puedes ver en esa en esa máquina una maravilla luego bueno en el pueblo de mi madre se pudo ver este cometa el cometa Neowise hace apenas dos años y vamos aplicando la astrofotografía pues poder sacar imágenes estipendas también de la cola iónica y la cola de polvo una maravilla y luego pues también se hace a lo largo hay varios capítulos uno primero que es la presentación de la guía donde se explican las motivaciones de hacer este trabajo y donde se da información exhaustiva de todo lo que es el contenido del libro luego también he contado con la colaboración de algunos de estos fotógrafos tan importantes como Juan Carlos Casaro al cual me una amistad de hace muchísimos años y por qué no pues lo he incorporado a la guía no como fotografía de cielo profundo sino como fotografía artística y científica de tal manera que acompaña mejor la guía tanto luego también pues tenemos uno de los capítulos fundamentales que es la iniciación a la observación de cielo profundo esto no es que sea una obra para listos pero tampoco tiene que ser entendido como una obra para tontos tiene que ser entendido como una obra de iniciación y luego a continuación con la observación de cielo profundo esto no tiene límites pero a veces es tan importante saber explicar lo inicial como poder desarrollarlo todo después aquí podéis ver por ejemplo una página dedicada a los diferentes telescopios los diferentes oculares yo les digo esto es un capítulo dedicado a la iniciación que no nos dejará indiferentes porque nos introduce a la astrofografía y a la observación visual aquí por ejemplo estas imágenes son de la segunda edición en la tercera edición y aparecen cámaras más actualizadas como podéis comprobar pero en realidad varía muy poquito y luego pues nada explicaciones como el tema de las supernovas que es un trabajo que también podemos realizar en el momento tenemos unas fichas de identificación o incluso si nos trasladamos a observar auroras polares ¿por qué no? con las estrellas dobles en fin que es un campo inagotable aquí podéis ver los tipos de galaxias las obras de consulta también hablo sobre los punteros láser que también nos pueden ayudar mucho por siempre y cuando los utilicemos con cierta moderación es decir que está muy bien todo lo que podemos aprender y luego ya vamos a saco con los objetos Messier y Calwell que es el capítulo 2 y en este caso pues aquí podéis ver dos fichas comparativas una de un objeto Messier como la de Bulosa de la Altera o en este caso el catálogo Calwell con el Calwell 63 como es en este caso la nebulosa Elix no está nada mal luego aquí podemos la interpretación de las fichas en que consiste el primer bloque como os decía es para crismáticos o gemelos como le querían llamar o binoculares el segundo ya como se vería la imagen a través de un telescopio de cualquier abertura y el tercero pues ya es la banda sistemática donde explicamos lo que es el objeto y sus coordenadas y alas prácticamente y luego ya pues bueno que parecen estructuradas cinco fichas por página en los cuales podemos comparar las imágenes fotográficas con la visión directa no he pretendido que fueran imágenes muy elaboradas porque en realidad lo que quiero es que la gente llegue a identificar lo que ve con sus ojos con una fotografía respectiva luego también algo muy importante de toda la guía es un atlas un atlas que está hecho a partir de imágenes de otros soldados más activos pero que está digitalizado añadiendole todo lo que son objetos meser, calwell y algunos de los ultrameser pero que conservan su nomenclatura inicial de new general catálogo o el index catálogo o cualquier otro ya os digo la verdad lo que tiene en este atlas es que nos nos sostenifica muy bien como es el cielo tal como lo vemos comparando a simple vista con el atlas en la mano y mirando hacia las constelaciones respectivas y aquí pues bueno el capítulo 4 dedicado al catálogo Calwell nos da también al igual que el atlas una visión global de toda la bóveda celeste no solamente de lo que vemos en el hemisferio norte sino también lo que se ve en el hemisferio sur y aquí ya por último pues viene un poco el capítulo más revolucionario en el cual he osado digamos así a proponer un catálogo el ultramesier el cual ha sido ensayado y que ahora toca fotografiarlo lo tengo casi todo fotografiado pero ahora hay que hacer las fichas hay que hay que verificar otros objetos y en definitiva pues también aparece como aquí las horas de observación que podemos dedicar cada mes y luego según el repúsculo astronómico y luego también por último la distribución por meses encontraréis 12 tablas con con la distribución de los objetos a lo largo de toda la noche son tablas muy esquemáticas es decir ¿por qué? pues porque ya aparece todo un listado completo donde se hace referencia a esa a esa identificación que aparecen en las tablas aquí lo tenéis el listado ultramese con los objetos Calwell y Meser y algunos más y por tanto todo esto se reparte cada 12 cada 12 tablas es decir una forma así ya por último la contraportada así que me gustaría destacar que esta es una de las imágenes favoritas que tengo en esta vida que es la nebulosa de Tacarina es un objeto que desconocemos los pobladores del hemisferio norte porque no se ve pero si tú vas al hemisferio sur es tan importante o más como la nebulosa de Unión llega a triplicar en diámetro y longitud a la nebulosa de Unión pero sin desmerecer ninguno de sus detalles y por último ya pues bueno lo dicho yo no trato de lucrarme pero sí que me gustaría que la gente que compra esta guía sepa que parte de prácticamente de todos los beneficios viene dedicado a la campaña que estoy haciendo de ascensión a las montañas para fotografiarla que también es iluminica y cómo nos afectan los parajes naturales porque como he dicho al principio hemos despilfarrado o estamos despertando mucha energía pero también estamos destrozando la vida de muchos seres en el turno que están en la naturaleza y concretamente en los espacios naturales Bueno y tú como agente medioambiental lo sabes mejor que nadie Correcto Bueno también advertiros que en Arras de los Sol estamos consiguiendo que sea un centro de divulgación de la astronomía también estamos consiguiendo que sea un centro de un lugar donde no contaminamos el pueblo ha puesto lo que es de ámbar muy bien en cosido sensible y por tanto te lo dedicamos con el ejemplo Muy bien Enhorabuena al pueblo Y nada hasta que cuando alguien quiere escribirme para cualquier consulta pues estaré encantado en contestar Juanma fantástico Enhorabuena por todo ese trabajazo porque es que es un trabajazo y aún no has terminado Aún te queda Por la Ultramesier No veas Pues gracias por toda la presentación por todo el trabajo que has hecho porque la verdad es que nos va a ayudar a muchos Y si te parece seguimos con algunas preguntillas más que nos quedaban Ahora que ya hemos visto ya todo el catálogo el proyecto Ultramesier y todo eso Bueno hay que añadir si acaso que hay que tenerlo entre las manos para comprender ese trabajo que realmente se ha conseguido con una calidad extraordinaria gracias también a la colaboración de David y de Enric Si quien quiera adquirirlo que sepa que tiene el enlace en la descripción en Telescopio Manía está a la venta así que allí lo pueden tener Exacto Exacto Pues una pregunta de Joan Végez y Daniel Arenas hemos hecho un mix aquí ¿Qué disciplina practicas actualmente y disfrutas más? Observacional astrofotografía mediciones espectroscopía Bueno lo primero que estoy haciendo es un seguimiento diario del Sol que es lo que llevo haciendo hace unos años pero con la diferencia de que ahora ya aplico telescopios en la línea del Calcio o en la línea del Hidroger Alfa entonces estoy haciendo una filmación diaria del Sol en el cual pues al final acabo reduciéndolo a dos o tres fotos donde se muestra la fotosfera y la cromosfera en sus vertientes del H Alfa y del Calcio Bueno que sepa que todo eso lo publico luego en la revista Astronomía junto con la colaboración de otros observadores eso es lo que hago durante el día ¿Qué es lo que hago durante la noche? Bueno muchas veces me dedico más a la astrofotografía y a la visión directa de los objetos en este caso pues ya os digo después de haber machacado el catálogo Mesa y el catálogo Calvo pues ahora me dedico a la búsqueda de esos otros objetos en los cuales pues pienso ir fotografiándolos muchos de ellos sé que no entrarán en el catálogo Ultramesa pero yo de momento me propongo fotografiar cerca de 4.500 objetos que tengo listados los cuales pues voy a ir despreciando aquellos que no valga la pena porque no se ven o porque fotográficamente son insignificantes pero sí quisiera realzar otros que han sido excluidos como por ejemplo la famosa Nebulosa de California que todos la conocéis porque es un objeto esto fotográficamente impresionante que visualmente no se ven entonces todo ese tipo de objetos para mí tienen cabida en ese catálogo Ultramesa pero claro primero hay que fotografiarlos y o visualizarlos claro a las disciplinas que decíamos vale yo me he dedicado más al tema de la visión y de la astrofotografía la astrometría por ejemplo apenas apenas lo utilizo es un tema que lo dejo en manos de gente más entusiasta pero lo que tienen cielos más contaminados entonces yo lo que me digo es a disfrutar como buen amateur de la visión directa de los objetos en la astrofotografía con ello no significa que si por ejemplo se descubre una supernova o cualquier asunto pues no vaya a colaborar claro que sí o si por ejemplo hoy con el fenómeno un anómalo en el espacio como la llegada de un cometa o de algún asteroide interesante pues también me gusta detallarlo pero vamos que es una una visión un poco cómoda es decir yo voy un poco a lo que me lesiona no a lo que me obligue y aún así al final acabas obligándote muchas cosas porque cuando ya empiezas a hacer una trayectoria de observación metódica pues te gusta acabarlo a mí por lo menos bueno como hemos dicho antes ya lo has dicho tú el astrónomo aficionado o amateur hace lo que le da la gana es decir una noche te puedes poner astrofotografía al día siguiente te pones a hacer observación pero bueno que disfrutas mucho también es muy interesante compartirlo con otros compañeros de asociación con los últimos astroarás para observar bajo los cielos de la Serenía Valenciana con telescopios de gran abertura y de cualquier tipo ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en el mundo de la astronomía observacional? pues lo primero que se asocia a cualquier entidad próxima a donde vive para poder encontrar gente que la atienda y entonces aprender de esa gente yo cuando ingresé con 17 años en la Sede de Humanidad de Astronomía en menos de un año yo sabía revelar fotos sabía construir telescopios e incluso aprendí muchas cosas de cosmología y demás que uno individualmente no puede aprender no olvidemos que era una época que no existe internet hoy en día gracias a internet parece ser que desplazamos mucho a todo lo demás pero internet también es un gran aliado hay que tener en cuenta que también hay mucho en este caso de aprendizaje personal bueno esa pregunta que viene ahora es muy relacionada digo has fundado presidido incluso eres socio actualmente de varias asociaciones astronómicas en un par incluso eres miembro de honor qué papel y qué ventajas ves en las asociaciones astronómicas hoy en día y sigo anteriormente era complicado encontrar información e incluso material pero hoy en día estamos en la era de la información y se puede conseguir material bastante asequible consideras que el papel de las asociaciones actualmente ha disminuido debido a eso bueno yo creo que incluso ha aumentado o sea hay gente que critica las asociaciones porque dice que en internet hay bastante pero resulta que hay asociaciones como Cellpost que están dedicadas íntegramente a una especialización de la lucha contra la contaminación lumínica luego hay otras asociaciones como pueden ser las especializadas en cometas o planetas dedicadas a eso pero aquellas que nos dedicamos un poco a todo tenemos muchas funciones no solamente disfrutar de la astronomía pues a lo mejor reivindicar la lucha contra la contaminación lumínica divulgar la astronomía apoyar al astroturismo apoyar al desarrollo de los municipios por ejemplo en nuestro caso de la España vaciada la idea de hacer astrógrasa precisamente eso aproximar al mundo rural a la astronomía entonces yo creo que las asociaciones astronómicas no solamente siguen continuando con esa labor divulgativa que había en los años por ejemplo de los años 70 que no había nada más que las revistas que pudiéramos hacer sino que además contribuyen a la dispersión territorial de la astronomía recuerdo comunidades como Aragón donde no había nada en los años 70 a de repente haber desde los oratorios profesionales hasta un número importante de asociaciones y por tanto como por ejemplo la agrupación estómica de Huesca en fin quiero decir con ello que los lugares clásicos donde estaban las asociaciones como eran Barcelona Valencia o Madrid pues ahora resulta que en todas las capitales de España tenemos asociaciones pero es que además yo he apostado por el mundo rural en este caso que los pueblos también pueden ser entusiastas y prácticamente líderes en la divulgación de la astronomía por ejemplo si en un pueblo de Costa tuviéramos una asociación de marineros por lo mismo es un equilibrio de espaldas al mar nosotros que tenemos el cielo puro todavía tenemos que defenderlo al mejor cielo que está en los pueblos eso es y luego la proximidad con los ayuntamientos con los alcaldes y demás que nos permite pues tener una relación más humana tuve que hablar con el alcalde o la alcaldesa que había antes no te dejaban voy a pedirle que ponga al alumbrado respetuoso con el medio de la... si, si bueno yo como me he vuelto a deciros que el alcalde de este pueblo donde vivo Rafa Jiménez me consultó a él le ofrecian les de blancos para poner cuando se me miró el blanco que me dio todo el planeta y yo le dije mira si quiere ponerle blanco no penses en divulgar la astronomía porque eso como es una playa la llena del chapapote el hombre fue receptivo y en poco tiempo me consultó y le dije hablaste a ti y eso es lo que tenemos ahora muy bien muy bien bueno lo de las las asociaciones también considero que a veces internet puede estar sobrepoblado de información y es una manera de filtrar porque si buscas información en internet muchas veces te ves abrumado por toda la cantidad de información sobre astrofotografía o astronomía que puedes encontrar y ir a una asociación es mucho más práctico la pregunta que tienes te la solucionan ahí al momento y que muchas veces cuando entramos en temas astrofotográficos sobre todo que son temas ya más técnicos es mucho mejor preguntar a alguien que esté en el terreno y que te lo enseñe ah vale era esto lo que no entendía o sea eso es importante también es mucho más humano y luego también un paso evolutivo que hemos hecho en las asociaciones es federarnos a nivel estatal es paradójico que en una España de autonomías lo cual va a encontrar muchas veces de la eficacia pues tengamos una federación a nivel estatal este año fui testigo en una localidad de Portugal momenta de Aveira donde se hizo una representación de telescopios y participó el presidente de la federación hay que ver como los portugueses admiraban esa charla como diciéndonos apuntamos a esa federación que la hacemos ibérica porque ellos no tienen ninguna federación a nivel estatal en Portugal es decir que la astronomía debe de servir para unir no para separar y en este caso cuando defendemos el cielo pues sí pues una pregunta de Astro Breda de Pau ¿cuál es tu objeto de cielo profundo favorito y el que odias o menos te gusta? tendrás unos cuantos los que odio o menos me gustan son aquellos que te engañan es decir aquellos que dicen ser una proeza y tal y luego no ves nada bueno no sé hay muchos objetos que no es que los suelen sencillamente es que los he intentado observar y he fracasado entonces bueno podría mencionar algunos como la nebulosa de la caverna o bueno no sé la verdad es que no tengo buena memoria para los objetos que no me gustan pero sí que es cierto que hay otros como la nebulosa Eta Karine que ya he mencionado anteriormente de la cual os he enseñado la foto de la contraportada y por eso la he elegido porque es uno de los objetos que más me encantan y luego también en la misma portada del libro podréis observar como aparecen objetos como M27 o la galaxia de Andrómeda en fin esos son objetos que me encantan lo que pasa es que son demasiado populares que pasa pero bueno a lo a lo conocido pues que no quiten lo bailado son magníficos para divulgar sobre todo ante la gente de Acien yo os digo M27 M31 son mis clásicos M42 pero aquellos que no conocía como la Eta Karine pues me han sorprendido grazamente muy grazamente o cúmulo Omega Centauri o cúmulo globular M22 en Sagitario en fin todos son objetos muy buenos muy buenos la verdad es que no tengo solamente un par de objetos tengo muchísimos que venero y prácticamente me los cuelgo a la pared te costaría decidir por uno muy bien pues Daniel Arenas ¿cuál es tu opinión sobre la contaminación lumínica y la posible nueva ley? bueno parte de la opinión ya la he expresado ya que es un despilfarro energético es destrozar los hábitats nocturnos de la naturaleza que no nos corresponde también añadiría que estamos abusando de la energía que se la estamos arrebatando al tercer mundo porque estamos contaminando un planeta que ellos no contaminan y la contaminación es universal se extiende por todo el planeta hablan del calentamiento global planetario y en parte creo que eso es lo mínimo que nos puede pasar porque cuando contaminemos los océanos o nos carguemos los ecosistemas hablaremos a lo mejor hasta agradecemos tener un mundo más cálido pero vamos la desaparición de especies o el asesinato de personas como están justificando el nombre de la energía pues eso no tiene cabida entonces la contaminación lumínica es un derivado de todos esos de esos asuntos de intereses económicos creados en contra de la propia humanidad entonces mi opinión es que en plan positivo es que deberíamos desarrollar una tecnología que permita alumbrar sin despilfarro ni contaminar pero sin renunciar evidentemente al progreso de la humanidad que también hay que estar agradecidos a la electricidad pero bueno la contaminación lumínica es una consecuencia de la mala administración que tenemos y respecto a lo de la nueva ley bueno la nueva ley ya aquí en el país valenciano como una valenciana tenemos una ley autonómica que no ha visto todavía la aprobación pero sí que está elaborada es una ley con muchas limitaciones creo que tiene tantas limitaciones que prácticamente es muy suceda de lo que hay que aplicar habría que ser más contundentes y habría que sencillamente premiar a los territorios que no contaminan y penalizar a los que contaminan cosa paralógicamente que es a la inversa hoy en día las reservas Starlight tienen que pagar por conseguir la certificación en cambio los territorios que contaminan no aportan económicamente nada para descontaminar entonces creo que debería administrarse muy bien la gestión y filosofía de la contaminación lumínica porque se da empezando por ahí y acabando con que es un recurso limitado como se está demostrando y luego también hay municipios que prefieren continuar despilfarrando económicamente en alumbrar las calles y tener a la gente pasando una pena ¿qué es la asociación Self-Hosk y cómo podemos combatir la contaminación lumínica? ¿podemos hacer algo individualmente? Bueno la asociación Self-Hosk que nació en Cataluña a raíz de una serie de denuncias que empezaban a ver ya en Cataluña paralelamente a la millonera ley de contaminación lumínica que se crió allí y en realidad es una asociación especializada en la de hecho contra la contaminación lumínica de forma organizada hoy en día es una asociación a nivel estatal conserva su nombre en catalán y la verdad es que es interesante porque eso no solamente demuestra la pluralidad lingüística y la tolerancia sino que además nos permite trabajar en equipo en equipo en equipo significa que la junta directiva actual ya no está solamente en Cataluña está dispersada por buena parte de las comunidades autónomas desde Lucía Valencia de Cataluña Abril en fin de alguna manera SELFOS su motivación es luchar contra la contaminación lumínica cuanta más faena tenga SELFOS peor nos va es decir que es una asociación especializada en el tema de contaminación lumínica eso es hoy por hoy SELFOS y lamentablemente seguirá muchos enemas combatiendo la contaminación lumínica proponiendo legislación recibiendo denuncias combatiéndolas pero claro que ten en cuenta que somos personas con nuestra vida particular y también nuestra vida limitada siempre se puede acometer todas las problemáticas es casi imposible y como individualmente como personas que podemos hacer para combatir o ayudar a disminuir la contaminación lumínica bueno yo particularmente muchas veces me gusta compartir las penas y las alegrías en la barra de paz con otros amigos pero en realidad lo que tenemos que hacer es ser más metódicos y empezar a a reivindicar todo aquello que no vemos correctamente una buena forma es a través del post asociándose pues elevar las quejas pero lo que está claro es que nosotros hemos de actuar localmente como diría el mundo ecologista piensa globalmente pero actúa localmente entonces yo creo que toda persona podemos siempre manifestarnos por ejemplo presentando alegaciones a los proyectos de parques eólicos o iluminados a cualquier iniciativa que haya contra el medio ambiente también hay que ser sensatos y pensar que nosotros no somos parte de ese de este fenómeno energético entonces hay que ser coherentes y tratar de luchar en aquellos ámbitos que nos lo permitan para que la legislación sea realista no que sea algo superfluo y lamentablemente a nivel europeo no se está haciendo gran cosa entonces hemos de trabajar a nivel prácticamente local autonómico y a ser posible estatal no tengo constancia de una ley a nivel estatal sobre contaminación lumínica más bien al contrario están elaborando decretos como lo tuvo en el 2008 el alumbrado exterior el cual fue un decreto que aprobó el gobierno de Rajoy bajo el auspicio de un ministro que se llamaba Soria el cual elevaba todo lo que le pasaban las grandes energéticas particulares las elevaban al gobierno para que fueran para que fueran públicas y por tanto legales hasta el punto de que se aplicó una importancia en aquella año luego lo diremos ahora mismo tenemos que el gobierno del partido socialista con Pedro Sánchez quiere volver a validar ese decreto con mayores barbaridades todavía como es alumbrar las rondas alumbrar ciertas fachadas etcétera etcétera pero claro todo eso justo tropieza con la actual crisis energética donde nos dicen que hemos de mitigar la contaminación el despejado y todo lo demás entonces pienso que la resolución final de las alegaciones y la publicación del real decreto basado en el 2000 ya no sé si decir 21 o 22 o 23 si se verá mermada o se verá condicionada pienso que sí que se va a ver condicionada porque cuando ya estaba a punto de salir ese real decreto renovado donde hacía el legal todas esas barbaridades como sobre la luz para las autovías pues de repente se ha visto congelado pienso que están en un bypass y teniendo en cuenta que a menos de un año son elecciones no creo que se ven nada así que nos tendremos que atener a lo que marque la guerra de Putin y a lo que marquen sus socios en todo el mundo veremos y nada lo he dicho individualmente cualquier duda o iniciativa que tengáis podéis consultar con Selfos para asesoraros mejor porque son ya especialistas se dedican a eso para asesorarse y también en las asociaciones claro si eres una asociación primero ahí y si acaso pues Selfos que es más específico para este tema no tampoco se que advertir que tenemos estas limitaciones somos una que 15 euros al año a los socios que bueno no siempre se consigue aparte de la economía que afortunadamente no está mal pero la disponibilidad personal y humana es muy limitada bueno dentro de las posibilidades pues se hace lo que se puede ya lo entiendo pues Daniel Daniel Arenas nos pregunta ¿cómo ves la salud de la astronomía de aficionado en España y a nivel europeo? bueno la verdad es que yo no sería nada pesimista en estos temas la curiosidad humana se nos lleva a avanzar y si puede ser colegialmente tanto mejor pienso que a veces tenemos la sensación de que la astronomía material va peor es cierto que no vemos un relevo generacional muy claro los que empezamos siendo adolescentes casi chiquillos ahora somos casi abuelos entonces ¿qué es lo que pasa? que no se ve un relevo generacional claro luego también hoy en día con la reivindicación de la igualdad con hombre-mujer y viceversa pues tampoco se siguen viendo muchas mujeres que participen pero bueno es una opinión bueno no una opinión es una percepción o sea nosotros por ejemplo somos actualmente 42 hombres más claras pues solo es 6 o 7 mujeres y de chiquillos ya puede que ni eso entonces ¿qué es lo que está pasando? pues que a lo mejor tenemos una esperanza de vida tan grande que nos permite acaparar mucho más tiempo vital para la astronomía entonces la gente mayor o más adulta somos ya mayoría en este tema aún así siguen habiendo muchos alumnos de físicas de astrofísica que a lo mejor pueden ser parte del futuro entonces creo que la cantera de futuros astrónomos lo damos de busca precisamente en el mundo amateur y en el mundo semi-profesional como pueden ser en las universidades luego también hay que tener en cuenta que estamos empezando a movernos de una forma no solamente local sino también globalizada a través de generaciones de encuentros internacionales sé que por ejemplo en Francia aunque tengo también bastante contacto pues hay bastante afición a la astronomía de hecho en España gracias a la federación sabemos que hay cerca de 10.000 personas vinculadas a la astronomía no es mucho puede que cualquier actividad como las deportivas que ya sabemos o cualquier otra cosa se acaparan millones de personas pero bueno a pesar de todo no somos más que un reflejo de la sociedad la prueba está que nos enseña nos educa en las escuelas con la astronomía algo falla en el sistema no quiero entrar en polémicas y menos en feminismo pero tú que tienes toda la experiencia que tienes ¿por qué crees que hay tan pocas mujeres? bueno lo primero yo siempre he defendido que esto es un universo mixto la mirada tiene que ser mixta el universo siempre he admirado el que podamos compartir la astronomía a hombres y mujeres pero bueno eso es lo que yo siempre he admirado porque he conocido muy buenas astrónomas y de hecho las hay tanto amateur como profesionales y por qué hay menos participación de la mujer respecto a los hombres pues la verdad es que creo que eso es un aspecto que nos atañe en muchos otros temas quizás en la educación vamos a hablar de la educación machista si queréis la cual no ha sabido encajar con la realidad actual de igualdad quizás llevamos un retraso que todavía costará unos 50 años superar para que la mujer participe igual que el hombre en temas como la astronomía pero no me acaba la menor duda de que todo va en base en la educación yo no sé muchas veces argumentamos que las mujeres pasan frío más que los hombres que todavía están más controladas que los hombres ¿por qué no? o sea es posible que sea la supa de muchos éxitos hay que olvidar que realmente compartir la astronomía hombres y mujeres a veces pues cuesta bastante pero bueno es una es entusiasmante poder compartir hombres y mujeres la visión del universo es lo que siempre he defendido no sé qué pasará ojalá quizás la culpa también la tengamos los hombres quizás por nuestra propia educación que subliminalmente nos hace ver a las mujeres de otra forma no como compañeras de observación del universo yo que sé como personas que no pueden salir de casa no lo sé la verdad es que no haría falta un estudio antropológico esperemos que cambie de todas maneras de todas formas las mujeres pueden entrar en cualquier asociación astronómica igual que los hombres o sea que la puerta la tienen abierta igual pues otra pregunta de Daniel Arenas ¿cuáles son o han sido tus referentes? bueno mis referentes podemos empezar como os he dicho anteriormente con José Póstas igual de Barcelona que fue para mí un auténtico maestro al cual pude conocer en persona y estar con él un montón de veces consultándole también podemos hablar de José Luis Comellas el mítico José Luis Comellas que se conoce en obra al cual tuve la ocasión de conocer en persona en el año 82 en la jornada nacional de astronomía que se celebró en Valencia también os puedo hablar de José María Oliver que fue trascedente de la agrupación astronómica de Saberri durante también muchísimos años y que también divulgó la astronomía en la revista Albo por ejemplo luego también esto digamos que son personas que me intercedieron por edad por generaciones fueron unos referentes muy importantes a nivel humano y luego también a nivel de otras personas posteriores como os he comentado yo en López Vila que también ha famado de los tutos de telescopios o hasta fotógrafos como Juan Carlos Casado o con multitud de personas como Blanca Troughton o Josef Masayes de diferentes lugares de España quiero decir que tengo muchísimos referentes no solamente anteriores sino actuales actuales con los años que llevas será por referentes ¿no? Sí, hay muchos es una lista que no podría acabar de hecho en la actualidad a muchas de estas personas les sigo consultando constituido un consejo asesor científico para la agrupación astronómica en el cual muchas veces consulto lo que podemos o no podemos hacer por ejemplo en la publicación de la revista ARA que es una publicación mensual en fin un poco trato de abordar siempre desde el punto de vista de la ciencia entonces todavía hay gente muy válida a los cuales podemos consultar y por supuesto ser referentes como Raúl y también los hay hasta incluso del mundo profesional como la rica la vi muy bien pues Juanma tu siguiente libro es el de las fichas de la ultramisión puede que sea de aquí a nada será el listado completo de objetos que se pueden observar por constelaciones es un compendio de 4.500 objetos aproximadamente de todo lo que podemos ver en cada constelación podemos o por lo menos que está pensado que podemos intentar ver eso ya lo tengo prácticamente no lo digo acabado pero sí consolidado tengo 52 páginas ya preparadas con tablas llenas de objetos quiero hacer una introducción a la observación del cielo profundo y un poco a la metodología de cómo conseguir valorarse esos objetos pueden ser ultramesa y lavanda con lo cual mi próximo objetivo a partir de esta tabla de objetos por constelaciones será de toda la metodología de observación seleccionar verdaderamente un metálogo y un campestino el día publicado se marcó de aquí a unos 5 años en una obra que puede tener 200 páginas y el campo se dará a conocer a toda la comunidad de astrónomos a la vez es cierto que la actual tercera edición de la guía de campo es el aperitivo de esa otra guía ahí ya aparecen muchos de esos objetos que pretendo validar entonces una buena iniciativa es que toda esa guía que sea adquirida por por los usuarios o lectores puede ser puesta en práctica y luego evidentemente llevar a efectos para poder consolidar ese catálogo de la mesión que yo espero y ahora que ya me he lanzado que algún día vea la luz claro que sí pues nada estaremos esperando estaremos esperando el resultado de ese trabajo sí yo de hecho en los próximos congresos estatales de astronomía quiero proponer a la comunidad de astrónomos tanto profesionales como a la tele que colaboren es decir que aporten fotos que aporten opiniones que aporten visión eso es algo que se ha ido a hacer en otros países y nosotros nos falta mucho más esa colaboración tanto proam como entre amateur-amater sí, sí muy bien genial pues para ir terminando Joan Ma una pregunta un poco así igual polémica ¿crees en la vida inteligente fuera de la tierra? bueno al momento me estoy preguntando si existe el vida inteligente dentro de la tierra bueno ya dudamos de eso sí bueno yo siempre he pensado que la inteligencia no es un hecho exclusivo de los seres humanos también a veces pienso que hasta los animales tienen inteligencia otra cosa es que sean conocedores de su propia existencia pero yo cuando veo un perro y cuando le pegas una pedra sale corriendo es porque es inteligente o no se acerca porque es inteligente porque ella sabe que nosotros no somos buenos para ser animales bueno creer como diría Carl Sagan lo que importa no es creer las cosas sino saberlas evidentemente si hablamos de creencias estoy convencido que sí bueno por estadística o yo que sé llámalo como quieras sí sí yo vamos es por creencias la evidencia no la tenemos pero hay gente que creerá que sí que no bueno de eso yo pienso que el universo en sí es todo un sistema inteligente o sea la existencia de la vida la existencia del ser cósmico ya es inteligencia otra cosa es la inteligencia artificial que nosotros podremos crear o la inteligencia natural que puede existir por el universo si hablamos de creencias pues sí evidentemente creo que sí si hablamos de demostraciones pues no de momento poco tenemos y lo poco que tenemos está aquí en la tierra y a veces es tan importante la inteligencia como la inteligencia a la vista de los resultados pues Joan Ma un auténtico placer haberte tenido aquí muchísimas gracias por tu tiempo por habernos dedicado un ratito de tu sábado ha sido sábado y porque sé que tenías una agenda completita hoy así que nada mis grandes deseos para todo lo mejor para este libro que lo podéis adquirir en Telescopio Manía ya recuerdo que tenéis el enlace en la descripción y a esperar tu siguiente trabajo pues nada será un placer también me puedes seguir todos los meses en la revista Astronomía donde publico resultados del sol y también de la de la campaña de los centros perdidos versus cielos oscuros donde publico cómo es el cielo en cada lugar de la montaña que sube genial muchas gracias por tu trabajo de verdad Joan Ma un saludo un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!